Para los avaros profesionales, tienen que saber lo que dice la Torah, el Surhan Aruj, la avaricia atrae pobreza, y si ves un avaro millonario, no, es como un pobre millonario. Dice el Surhan Aruj, aquella persona que no da ni siquiera el 10% de lo que gana los pobres, se llama que tiene Ayn Ra, es un tipo avaro que tiene mal ojo para sus semejantes. Mi papá se compró unas corbatas con un amigo billonario, y de repente mi papá compra corbatas de lujo, y el billonario compra unas corbatas de descuentos, y le dice el billonario a mi papá, por favor, Albertito, págame las corbatas tú. Le dice mi papá, ¿por qué te las voy a pagar yo? ¿Qué te falta a ti? ¡Págalas tú! Y le dijo el billonario, mete la mano a mi bolsa y saca el dinero para pagarlas. El no poder disfrutar el dinero que Dios te dio, no es una bendición. Empecemos por tener ojo bueno y gastarte el dinero con toda tu gente alrededor y los pobres, para que tú seas más feliz, para que no tengas angustia. La angustia viene de ser angosto. No seas angosto, sé large y que Hashem te mande todas las verajotas de la Torah. Y recuerda, te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho.